en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nazinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes todos muy buenas tardes. Son las 24 minutos en la República Argentina. La temperatura de 26 grados cuatrodécimas, ¿no? A ver, se me escapó. Bueno, 26 grados cuatrodécimas. Una tarde agradable. Realmente no es para ir acondicionado. Es una tarde muy, muy agradable. Agradable deben ser también los números que Marco Lavaña le ha brindado 25,2, la temperatura. Le ha brindado al Ministerio de Economía y al Banco Central también. Este, no comienza con 5, no comienza con 6 primero. No comienza con 5, comienza con 4. 4,9%. Redondeamos 5, no. Está bien. Le damos a la derecha. 92,4% el acumulado. 8 puntitos faltan para redondear los 100. Pero, obviamente, que a lo mejor este 4,9% proyectado también está rondando ya los 100. Este es un tema. El tema económico. ¿Qué es lo que interesa a ustedes? Después, bueno, sí, el deportivo. Estamos en vísperas de la posibilidad de que tengamos una tercera estrella, una tercera copa del mundo. Ojalá así sea, de alguna forma. Y, por supuesto, que además también es lo que está, quizás, a lo mejor, esperando, o se está esperando desde la Casa Rosada, porque no nos vamos a engañar, un título de esta naturaleza, por más que ganando o perdiendo, los desmanes siempre están presentes, de todos modos, da un oxígeno a una sociedad tan abrumada por estos números de la inflación y también por la inseguridad. Punto. No más comentarios. 25, 26 minutos. Nos están acompañando. Dale. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer Parque Solar Municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el Túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022. El año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Economía. Muy bien, 27 minutos de la República Argentina. Reiteramos, 25 grados, dos décimas de la temperatura. 25 grados, dos décimas de la temperatura. 26 grados la sensación térmica. Bueno, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista, el licenciado Ramiro Castiñera. Ramiro, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, Ramiro, yo recién decía, no comienza con 6, no comienza con 7, con 6, no comienza con 5, comienza con 4, 4,9 acumulado del 92%. Es un progreso, es para festejar, es un logro de alguna forma. ¿Esto está bajo control o todavía hay mucho por decir? Ramiro. Mirá, cuando mirás la película entera, o por lo menos la película entera, la del último año te das cuenta que no hay nada para festejar. Estamos hablando de una economía que pasó de 50% de inflación a directamente 100% de inflación. Con los últimos datos pareciera que afloja, en los últimos 2, 3 meses empezó a aflojar, pero pasamos de 7,5% a, bueno, al último dato, casi 5%. 5% anualizado todavía te está dando una tasa de interés por arriba de lo que fue el 20-21. Por lo tanto, estamos hablando de que todavía tenemos mucha inflación y el último mes en particular, noviembre en particular, este dato surge, los periodos esperaban 6%, el dato oficial terminó siendo 4,9%. Esta diferencia, de un poquito más de un punto, quizás explica por dos grandes factores. El primer factor es producto de estos acuerdos de precios que lanzó el gobierno que se llama Precios Justos, que posiblemente cuando se lanza el acuerdo, quizás logró, es cuando tiene su mayor potencia de impacto y quizás moderó algo la tasa de inflación. Y después el otro, y quizás también, quizás más relevante todavía, la sequía que se está observando en la Argentina es tan importante que toda la hacienda, el ganado empieza a quedarse sin pasturas y los dueños del ganado dicen mandarla al matadero antes de que muera el animal. Liquidan. Y lo cual, liquidan la hacienda. Escuchame. Liquidan la hacienda porque... Vamos a explicar algo a la gente, Ramiro. No sé si se mantiene esta proporción. Yo soy, a lo mejor, de vieja data, ¿no? Hace, no sé, 30, 40 años atrás, claro, cuando el consumo de carne era de 75 kilogramos per cápita, cada 10% que subía la carne en el mercado de hacienda o en el minorista, 10%, subía un punto, equivalía a un punto del índice de precios. ¿Sigue esa proporción más o menos? Mira, los patrones de consumo durante las últimas cuatro décadas por tomar un número fue variando y no solo por una cuestión de la potencia del bolsillo del argentino. Empezó a sumar carnes que antes no comía tanto, como puede ser el aviar y como puede ser la porcina. Y cuando vos sumás todo, bueno, sí, cae, pero no cae en la proporción que da de cuando el argentino solo comía carne vacuna. Y después se le suma que la cultura vegana, la cultura... Claro, claro. Todas esas culturas terminaron modificando incluso los patrones de consumo de carne en todo el mundo, en Argentina también. Argentina sigue teniendo elevados niveles de consumo muy importantes, pero mucho más variado y en menor cantidad, da productos, ya te digo, de esta cultura, porque los propios médicos dicen que hay que moderar el consumo de... Ramiro, si vos ponés las dos manas en la balanza, en estos momentos, ¿qué podés decir? Esta administración está haciendo un poquito una... Cuando digo esta administración, estoy hablando de la administración masa, ¿no es cierto?, que es la única novedad de los últimos meses. Está haciendo una política un poquito más contractiva, hay un riesgo de que... Porque yo hablaba con Sandra González cuando hace un mes se conoció el otro índice y me decía que el consumo había caído, el consumo general. O sea, ¿dónde están los límites entre la posibilidad de que haya entre la hiper o una estanflación? Que son los riesgos de dos puntas. Mirá, Maza es parte de esta era política, ¿no? Desde el 2002 a la fecha siempre estuvo coqueteando, primero siendo oficialista, después siendo oposición, después nuevamente siendo oficialista y terminando siendo ministro de Economía desde esta era, ¿no? O sea, sabe muy bien de que este modelo macroeconómico está reventado directamente, un modelo económico que buscó cerrar la economía y quedarse con todos los negocios, una pequeña casta política, lo cual lo lograron, después de que por algo suman condena multimillonaria, pero bueno, ahora el modelo económico está completamente agotado, pues ya se comieron las reservas del Banco Central, las reservas energéticas, comprando votos duplicaron el tamaño del Estado con gasto público, ya nadie le presta a la Argentina en pesos, en dólares, nadie le presta, entonces es un modelo económico que está completamente agotado, que si querían llenarse de quita creo que lo lograron, pero reto los asistidos que quedaron en la miseria, estamos hablando que el 40-50% de los argentinos están debajo de la línea de pobreza y eso implica que ya tienen ingresos no mayores a 300 dólares mensuales y los que están en negro directamente ya no tienen ingresos de 150, no llegan a 200 dólares mensuales. Para que te hagas una idea, lo que te estoy hablando es que ya la mitad de la sociedad argentina tiene ingresos muy similares, por ejemplo, a la dictadura cubana, para que tengas una idea del colapso que vio Argentina. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? Argentina, hay una parte de la población que ya tiene ingresos muy similares a lo que fue, por ejemplo, en la dictadura cubana donde el salario promedio son 30 dólares y vos tenés argentinos que el salario promedio ya, o los ingresos promedios, porque no son salarios, lo que están en la indigencia y toda esa gran proporción que viene entre la indigencia y planes, tienen ingresos que no superan los 150 dólares. Bueno, no son 5 veces lo que cobra un cubano en una dictadura. Ahora, el objetivo de... Yo te hago una consulta porque acá hay un objetivo muy claro. La inflación trata, siempre apunta a licuar la deuda del Estado. Y en esto nos cansamos con Eugenio Semino, todas las semanas sale con nosotros al aire, él y a Delantrócoli para hablar del tema previsional. Y es clarísimo que por lo pronto en los últimos, para tomar, 3, 4 años, inclusive también la administración de Macri, por ejemplo, una buena parte del gasto público, que es el gasto en materia previsional, se ha licuado, hay un 50% de caída del poder adquisitivo, que además no es una dádiva, como se dice, como dicen del ANSES, un beneficio previsional, no es ningún beneficio, es algo que uno aportó, es algo que el Estado le tiene que devolver. O sea, el objetivo de esta política económica no es ese, es licuar la deuda del Estado, en definitiva, a costa del sector privado. Cuando me dedico al sector privado, no estoy hablando de las empresas, las multinacionales, estoy hablando de la gente. Te diría que es la consecuencia, no el objetivo. O sea, el objetivo fue darle al gasto público para comprar votos, lo cual, obviamente, si le das al gasto público, necesitas financiarlo de alguna manera, prenden la maquinita, y cuando prenden la maquinita, tenés el proceso inflacionario que lleva a la macroeconomía a la realidad, de que todo lo de misión monetaria no va a poder hacer ni la riqueza. Ahora, escúchame, acá, a ver, porque siempre, obviamente, semana tras semana, lo que escuchamos, lo que escuchamos en nuestro programa, lo escuchamos, vemos en pantalla, hay una bomba de tiempo en las Lelic, a ver, ¿cómo se desarma eso? Porque son 14 billones de pesos, ¿no es cierto? Exactamente, ya estamos hablando de, sí, más o menos, un poquito más de 10 billones de pesos, pero, hombre, ya van a ser 14. Lo que, mira, toda esa, todo ese manojo de, tengo un, que me está haciendo retorno demasiado el celular, a ver si lo pueden solucionar. Sí, me estime. No, les decía, a ver, ahora, ahí mejoró un montón, ahora mejoró. No, les decía que toda esa bola de Lelic, no es la primera vez que sucede en Argentina, producto de que Argentina se repite dentro de este modelo económico. En consecuencia, generó toda la misión monetaria, la intenta para financiar al Estado, y el gasto público, y la compra de votos, se intenta contener después con, vendiendo todo tipo de pasivos, sea del gobierno nacional o del banco central. Toda esa bomba, sí, evidentemente, Argentina, o los argentinos le dimos todo el ahorro, porque cuando uno deposita la plata en el banco, el banco va y le compra las Lelic al banco central, en consecuencia, cuando vos atás las puntas, implica que los argentinos le dimos todo el ahorro al Estado. Y el Estado se la gastó en fiesta populista de gasto público. Y ahora, cuando te des vuelta y le pregunté, ¿qué devolver una mía? No hay. Sí, simplemente, a la gran convertibilidad en su momento, me la patiné toda, te van a decir. O sea, a ver, como dicen algunos, ¿vamos indefectiblemente a un plan Bónix, un plan Hernán González? No, un plan Bónix no lo sé, porque el plan Bónix fue una locura macroeconómica, de proporción bíblica, porque fue directamente robarle todos los depósitos a la gente. No creo que se anime alguien a hacer algo, una locura de esa magnitud. Solo se hizo después una hiper, pero previo a una hiper no se va a hacer eso nunca, porque no creo que va a ser. Imagínate que cuando el plan Bónix es, el corralito fue que te robaron los dólares y el plan Bónix fue que te robaron los pesos. O sea, creo que Argentina, con esas dos crisis, ya después nunca más dejó plata en el sistema financiero. Estamos hablando de que el sistema financiero de Argentina son 15 puntos del PBI, cuando en cualquier país normal serían 50, 60, 70 puntos del PBI. Los argentinos sacaron, justamente porque acá el principal ladrón es el Estado, como te afanó, primero los depósitos con el plan Bónix, y después los depósitos en dólares con el gobierno 2012, todo bajo el gobierno peronista, entonces dijeron, no, para eso no pongo más la guita en el banco, porque acá te la roban. Te la roban el propio Estado. Entonces, el sistema financiero de Argentina hoy es transaccional, es chico, justamente porque todo el resto de los argentinos tienen la plata en el cajón de las medias, abajo del colchón, o atrás de la ladera. La última que te hago, la última pregunta, blanqueo, ¿es realmente válido, se necesita un gobierno de mucha confianza para repatear capitales, o lo ves como a lo mejor, a ver si puedo entrar algún apellido notable en el corralito para hacer algún, para cazar dentro del zoológico, pero además que tenga algún apellido de relevancia de alguien que tenga alguna platita, o unos activos en el exterior? ¿Por dónde lo vemos? Mirá, yo te diría que más o menos los argentinos tienen un PBI afuera del sistema financiero. Correcto. Estamos hablando de 400 mil millones de dólares. Un cuarto se blanqueó en el blanqueo de Macri, justamente que es toda la que está legal en Estados Unidos. Está bien. Y en Europa, si querés. O sea, los que tenían cuentas en el exterior, ya la blanquearon toda, porque ya sabían de qué este acuerdo se iba a firmar. Este acuerdo lo firmó Estados Unidos con 150 países, de los cuales tenés de todo tipo de calaña. Entonces, si lo firmaron con todo tipo de calaña, era obvio que también lo iban a firmar con Argentina, en consecuencia del que tenía depósitos en Estados Unidos, ya más o menos lo blanqueó, por lo menos los bichos grandes. Y después tenés, cuando yo te digo que los argentinos ahorran en la media o atrás del cuadro, o en una latita arriba de la alacena, cuando vos sumás, imaginate que solo 12 millones de argentinos, de los casi 50 que somos, ahorró como para comprarse un auto, un auto nada más que estoy hablando, estás hablando de 200 mil millones de dólares. Claro, que están acá. Con esto te quiero decir que nadie va a blanquear la latita que tiene arriba de la alacena, porque directamente son los ahorros que de una familia, que Argentina lamentablemente la empobrecieron brutalmente, que hoy 15 mil dólares le puede ser todo el ahorro de una familia, cuando en un país normal 15 mil dólares lo juntás en un año. Ramiro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche, sos muy amable. Por favor, saludos. Mandale un abrazo ahí a los amigos de la... ¿Ustedes tienen algún sitio para seguir los estudios que están haciendo? Sí, sí, te podés ingresar a la consultora de Econometrica, econometrica.com.ar, y si no también pueden seguirme a mí en Twitter, arroba RK1. Bueno, mandale un saludo a mi tocayo. Bueno, gracias. Un gran nombre de saludos. Chau, chau, chau. Hoy estaba el licenciado Ramiro Castiñera, economista de Econometrica. Vamos a la próxima contacto. Dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Internacionales. Bueno, muy bien. 20, 22 minutos en la República Argentina. Mira, 23 grados, 4 décimas. Bajo un poquito. Está más fresco ahora. Está en línea. Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional y profesor en la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Gracias a usted. Bueno, no, por favor. Bueno, sí, vamos a hablar, como de costumbre, sobre la evolución de esta guerra de Ucrania, que ya ha merecido por parte de la Unión Europea de calificar al Estado ruso de terrorista, pero además, usted tiene otro temita, porque en el medio de todo esto usted no dejó de señalar algo que no deja de ser importante también desde el punto de vista geopolítico, la permanente pulseada de Estados Unidos-China. Mauro. Sí, efectivamente. Primero sería interesante señalar que la guerra está entrando en una etapa que parece un estancamiento, ¿no? Los rusos bombardeando algunas ciudades de Ucrania, pero sin grandes movilizaciones. También puede ser eso por la proximidad del invierno. Pero bueno, lo que nos está dando a entender esto, y sumado a la falta de progreso de conversaciones de paz, es que, como venimos diciendo desde febrero, esta guerra tiene para años. Es una guerra que vino para quedarse. No es una aventura militar que iba a durar pocos meses. Así que sabemos que tiene para largo. El temor que tiene Ucrania ante este estancamiento es que los rusos se están rearmando para la próxima tensiva que podría ser en febrero del año que viene, ¿no? ¿Quiere dar más a Rusia? Bueno, ahora se está hablando de Irán, ¿no? Estuvieron hablando estas veces de estos últimos ataques que hizo Rusia sobre algunos objetivos y ciudades, ¿no? Ciudades con poder. Fueron con drones iraníes. Dicen, esto ahora la Unión Europea que siempre llega tarde a todos lados, salió a decir, bueno, no le vamos a vender tecnología a Irán. Porque no nos olvidemos que Europa ha mantenido relación con Irán después de que Trump se retiró del tratado de paz que había firmado Obama. Pero Europa ya tenía grandes inversiones en Irán. Entonces, hay todo un juego ahí geopolítico que hay que también analizarlo. Entonces, la Unión Europea sale a decir, no vamos a ayudar más con tecnología a Irán porque Irán hace drones que después se los pasa a los rusos. Y además, en todas las casas se cohesionaban, ¿no? Porque en ese momento el Parlamento Europeo está pasando una crisis porque la vicepresidenta griega tuvo que... Sí, agarraron con una valija con plata. Sí, además con relación con el tema catarí. Además, es una cosa... Pero Mario, fíjese una cosa que es llamativo. Todos sabíamos, porque fue público, ¿no? Es porque la elección de Qatar para el Mundial fue hecha atrás de sobornos. ¿Se acuerdan que el delegado norteamericano en esa elección de sede para el Mundial fue nada menos que el expresidente Bill Clinton? Y en la cara de él salió a la luz el soborno por Qatar. Y él, bueno, se fue ofendido diciendo que se iba a vengar y, por supuesto, al poco tiempo la justicia norteamericana metió preso a toda la cúpula de la FIFA, ¿no? Inclusive algún argentino involucrado en eso. Ajá, es verdad eso, es verdad. Claro, entonces todos sabemos que Qatar maneja sus negocios a través de corrupción. O lo hace todo el mundo, tampoco nos haremos sorprendidos, ¿no? Pero bueno. No, no, vale, sí. No hay que arreglarse de eso. Bueno, ¿y el tema China-Estados Unidos? Bueno, el tema China-Estados Unidos para mí, y otra cosa que hemos venido hablando también desde el comienzo del conflicto es que la gran víctima es Europa y yo le venía diciendo que lo que nosotros sostenemos es que el objeto de esta guerra es romper el principal proyecto geopolítico chino, ¿no? Que es la nueva ruta de la seda que le permitía unir Asia con Europa, ¿no? esta alianza que Europa estaba haciendo con China a espaldas de Estados Unidos. Esta guerra le está impidiendo esa alianza y las presiones más fuertes son sobre Alemania, que no nos engañemos, vamos, es el motor de Europa. Alemania ya la han sometido a no continuar el comercio energético con Rusia, con lo cual lo han dejado en un estado calamitoso. Segundo, le han impuesto un gasto militar grande, el 2% de su PBI, que por supuesto lo va a tener que gastar en armas y empresas norteamericanas. Y ahora son las presiones norteamericanas para que abandone su dependencia económica de China. Esto que uno dice así, bueno, que abandone la dependencia económica significa que las más grandes empresas alemanas, hablamos de VAS, de Volkswagen, todas las automotrices y las químicas, ¿no? Sobre todo son las más grandes, se tienen invertido en plantas en China. Plantas de miles millones de dólares. Lo que está pidiendo Estados Unidos es señores, retírense, retírense, porque así como les pasó con Rusia, ahora después de pasar con China, si eventualmente China, por ejemplo, iniciara una guerra contra Taiwán. ¿Qué haría en ese caso Alemania? ¿Estaría al lado chino? ¿Seguiría haciendo negocios con China? Entonces dicen, sabemos que le va a costar, pero vayanse ya, todavía están a tiempo, retírense y pierdan plata. Y sí, claro, van a perder plata, pero porque jugaron del lado equivocado. Por eso insisto, lo que estamos viendo con esta guerra es lejos de lo que se transmite en los medios de comunicación, de una aventura de Putin y todo eso. Es un golpe contra Europa. Europa es la víctima, por eso las presiones sobre Alemania, para que rompa la alianza con China. le están sacando a China su principal socio, el mercado europeo, nada menos. ¿Entiendes? Creo que eso es muy, muy llamativo. Y mire, y le cambio de tema, pero que tiene que ver con lo mismo de China. Mirá lo que está pasando en Perú, ¿no? Que también termina casi en forma escandalosa ahora el actual gobierno peruano convocando a los embajadores de Argentina, México y Colombia, ¿no? Que piden la restitución de Castillo. Lo que estamos asistiendo es casi una payasada, lo que Perú en pocos años ha tenido seis presidentes. Nosotros no nos podemos hacer los sorprendidos porque hemos vivido situaciones peores, pero vemos que no hay institucionalidad. El principal megaproyecto chino para hacer el puerto sobre el Pacífico en América es en Perú. Ajá. ¿Eh? El puerto de Chancay, que es un poco más al norte del puerto del Kazao. Bueno, el proyecto más importante chino de infraestructura logística está en Perú. Y desde que Perú se ha sumado a este proyecto de la ruta de la seda, empezó a tener crisis institucionales una tras otra. Es que se ha subido un nuevo gobierno y ya lleva la paz y la tranquilidad. Todo lo contrario. Este nuevo gobierno ya está enfrentando problemas. Es decir, no se avecinan tiempos de tranquilidad para Perú. Todo está relacionado, hay que empezar a relacionarlo con los intereses chinos. Y ahí empezamos a ver que las zonas de conflictos son donde ellos ponen el ojo. Bueno, ojo. la caridad y la identidad empieza por casa. Acá están atrás de la hidrovía y están ya con un pie en la Patagonia, ¿no? Sí, sí, los chinos lo pretenden. Sobre todo, acuérdense, cuando manifestaron su interés en hacer algunas inversiones en un puerto en Ushuaia para ser un polo logístico antártico. Entonces, como Estados Unidos, se acuerda que en ese momento vino la... vino el comandante del comando sur norteamericano a ver personalmente... Después vino la mujer, pero primero estaba el hombre. Primero vino el tipo y justo fue el cambio y después vino ella. Y fue personalmente Ushuaia a ver eso. Ese es el interés que pone. Y por supuesto que lo de la hidrovía también está discutido y que sé que se han prorrogado los plazos de la hidrovía. Claro que China tiene interés, pero Argentina todavía no ha cedido todo esto. No lo ha cedido. No lo está jugando. Yo para cerrar diría que además de ocuparnos de las cuentas internas, de las internas, de las grietas y también de una vez que pase el Mundial, ojalá que sea con éxito el próximo domingo, que confiemos quizás más que nunca porque realmente los funcionarios políticos de Cancillería a veces dejan mucho que desear. Confiemos en la línea permanente que hay en Cancillería para ver si se esclarece esto porque como decía alguien que signó mucho la vida institucional argentina, la política interna de un país se traza a partir de la política exterior, ¿no es cierto? Pero Mario, totalmente es así, todo es política exterior. la política interna sabe lo que es ABL, los políticos se tienen que ocupar el alumbrado barrio de limpieza, la verdadera política es el exterior, eso es lo que marca hacia el país de... Escúcheme, el mejor ejemplo es Alemania, un país que es la potencia económica del mundo con una economía totalmente prolija, ¿no? Con tecnología, ejemplo, todo, pasa de un momento al otro por un error geopolítico, por un error de política exterior, pasa un estado lamentable, donde están perdiendo miles de misiones de dólares, sus empresas están desahuciadas, están poniendo su capacidad industrial, pero bueno, ese es el más claro ejemplo de lo que usted acaba de decir. Mauro, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, no descarto que habrá más que nos quedan llamarlos nuevamente, pero por la duda, si no, que pasen muy buenas... A ver, se lo digo en el idioma en el idioma del origen de su familia que usted estuvo hace unos poquitos días, Tante Auguri y Bone Feste de Natales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias igualmente. Gracias, Mauro. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Igualmente, bueno, ahí estaba el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. 20, 32, 33 minutos, pausa. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Política. Muy bien, 20, 34 minutos, 23 grados, 4 décimas, la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Carlos, como título, como disparador te diría que las cartas desde el punto de vista judicial están dichadas, habrá que esperar los fundamentos, las recusaciones, habrá que esperar las apelaciones, pero el lunes no sé si será el operativo Clamor, si es una mague de la señora vicepresidenta esta de no presentarse, de debilitar a su propio frente interno, la CGT, los gobernadores preocupados, Alberto que se pone al frente, la verdad, si algo se podía decir grieta más, grieta menos, da la sensación que esta administración está más deshilachada que nunca. Yo creo que es así, ¿no? y creo que se vio me parece ayer cuando fue digamos los tres años de su asunción donde creo que el grado de soledad que tenía el presidente, dos de sus ministros no fueron, el de interior y el de economía, un solo gobernador, cuatro o cinco intendentes, me parece que esa foto es lo que está reflejando hoy el gobierno Alberto Fernández, ¿no? O sea, son datos objetivos, datos de la realidad, ahí no hay ningún tipo de análisis, es lo que hay, me parece que se ve un gobierno digamos muy, muy debilitado sin y creo que se nota también lo que nunca pudo Alberto Fernández, liderar una coalición de gobierno y me parece que esto está a la vista en los fin, digamos, entrando a su último año, ¿no? O sea, con un grado de soledad y en el cual se va a poner al frente y yo, la verdad, cuando vos ves que ya en 15 provincias desdoblan las elecciones, van a ir por diferenciadas del gobierno nacional, de alguna manera me parece que este es el mensaje más claro en el cual sus propios compañeros no están confiando en el gobierno ni en el gobierno ni en Alberto Fernández, ¿no? Bueno, y esto no la salpica políticamente a la vicepresidenta también, o sea, el gobierno en definitiva es ella la que eligió a Alberto Fernández. Pero yo creo que sí, lo que pasa es que bueno, digamos, dentro de lo que está pasando en el gobierno también hay que mencionar que Cristina Kirchner sigue teniendo un liderazgo en el núcleo duro muy fuerte, no hay ningún dirigente hoy del frente de todos y te animaría a decir hasta de la oposición que tenga el liderazgo minoritario pero el liderazgo al fin que tiene Cristina Kirchner, digamos, tiene un grupo un núcleo duro donde indudablemente Cristina sigue siendo en ese núcleo una líder absoluta, ¿no? O sea, digamos, ningún dirigente del frente de todos tiene esa capacidad de liderar que tiene Cristina y ahí es que surgen algunas dudas que Cristina no sea candidato a nada a nada porque en la provincia de Buenos Aires me parece que no hay ningún dirigente con el volumen suficiente para arrastrar una lista para traccionar una lista exactamente me parece que de ahí creo que lo de Cristina días pasados estaba en un estado de emoción muy fuerte pero ¿pero vos la ves candidata a presidenta? No, no, yo no la veo candidata a presidenta ¿y quién puede ser candidato a presidente en oficialismo? porque en la oposición no hacen cola yo te diría que hoy los nombres que pican el nombre que pica en punta es el de Sergio Pasa ¿no? a pesar que él manifiesta que no quiere ser que su familia le está pidiendo me parece que es un nombre en el cual hoy hay expectativas dentro del frente de todos no es casual fíjate hoy que presentaron el índice inflacionario que empieza con cuatro o sea prácticamente cinco porque es cuatro o nueve pero es cuatro y hasta conferencia de prensa diciendo que bueno que no no hay que dormir van a seguir trabajando pero empiezan a generar un un operativo o un relato en la medida que el índice inflacionario baje y que la lucha que están haciendo me parece pero eso tiene que ver con un trabajo a mediano plazo para ir posicionando una figura ¿no? yo te diría que hoy la figura más firme que tiene el frente de todos es el de Sergio Massa ¿y vos pensás que puede contar con el veneno plácito de estos dos pueblos de poder que se reunieron en las últimas horas que son los gobernadores y la CGT? yo te diría que primero Sergio Massa va a tratar de tener un acuerdo muy claro con Cristina Kirchner y después digamos podría empezar a tener algún tipo de relación con los gobernadores hoy digamos el vínculo más fuerte que tiene Massa con los gobernadores es el gobernador de Chubut y después los demás tienen relaciones pero no es una son relaciones políticas si es Massa Carlos una vez más en la historia la juventud peronista o kirchnerista o camporista como se denomina ahora se va a tener que comer un flor de sapo porque no hay dirigente en el oficialismo más cercano a Washington que Sergio Massa pero totalmente totalmente eso estamos totalmente de acuerdo lo que pasa que tampoco por eso te estoy hablando de los volúmenes políticos lo que Cristina Kirchner no pudo digamos desarrollar son dirigentes fundamentalmente con todo el apoyo económico político que tuvo que tiene la cámpora la cámpora no pudo desarrollar ningún dirigente con volumen político para poder liderar o encabezar una fórmula está intentándolo Guado de Pedro pero me parece que no alcanza con un nivel de desconocimiento alto todavía se limitaron a colonizar el Estado nada más exactamente por eso digo pero así todo así todo con esa con esa inserción fuerte de copar todo lo estatal no pudieron digamos desarrollar o generar en valor político dirigentes que puedan liderar un proceso el grado de debilidad política en ese sentido es muy fuerte es un gran fracaso de la cámpora eso Carlos estamos en vísperas de y no puedo dejar de mencionar porque del punto de vista del análisis político no nos vamos a engañar desde el punto de vista de las expectativas más una sociedad castigada por la inflación castigada por la inseguridad y más que si gana o se pierde desmanes va a haber hubo siempre ¿no es cierto? yo me acuerdo en el mira yo recuerdo que en el 86 un partido creo que le ganamos a Bélgica yo trabajaba para Canal 13 acá en el obelisco a cuadritas a dos cuadras donde está nuestra radio acá en Zupacha y Lavalle estaba con un camarógrafo estaba el camarógrafo el ayudante y yo no estábamos saliendo por móvil sino grabando imágenes del festejo recibí un puñetazo en la cara de atrás y me robaron el reloj o sea que no es nada nuevo esto estamos hablando del 86 ¿no es cierto? pero digo ¿podemos tener en cuenta lo que pueda pasar el domingo por sí o por no para lo que puede llegar a ser el humor social? yo lo que creo es que el mundial de poder haber sido un fracaso como empezó creo que indudablemente es una caricia al alma lo que está pasando esto me parece que es una una realidad creo que la la sociedad está digamos en un en un nivel de necesidades que esto esto lo toman como esos triunfos y esos festejos que toda sociedad necesitaba yo creo que pueden pasar situaciones pero me parece que en general la gente está más para festejar y agradecer una válvula de escape sería exactamente pero me parece que son esas caricias al alma que está necesitando que está necesitando la sociedad argentina con mensajes claros donde si hay un grupo con objetivos con objetivos bien plantados se puede se pueden resolver situaciones como la que resolvió este este plantel empezando empezando con una derrota muy fuerte que caló que caló muy fuerte en la sociedad y sin embargo se fueron reponiendo y me parece que eso fue como se fue motorizando y la gente es como que se enganchó muy fuerte con esta con esta selección y fundamentalmente emblemáticamente en la figura de de Leonel Messi digo yo yo te diría que gane o pierda me parece que el objetivo en sí creo que es muy fuerte Messi de alguna manera entró en las familias argentinas entró en la mesa familiar esos personajes digamos que forman parte de la familia de uno en líneas generales y esto me parece que esto está después si se gana se festejará pero la gente sabe perfectamente las dificultades que tienen para llegar a fin de mes las dificultades que tienen que llegan llegan las fiestas y va a tener que de alguna manera más déficit que superábil para poder para poder festejar eso creo que son realidades o sea vos estás rescatando la posibilidad de que realmente sea finalmente del fútbol emerjan emerja un modelo positivo para la sociedad sobre todo para los jóvenes en un momento muy difícil que está viviendo la juventud ¿no es cierto? yo lo que creo es que el dato lo que se ve me parece que con planificación con organización digamos y con objetivos claros se pueden lograr resultados cosa que no pasa en la política argentina y me parece también que al no poder proyectar futuro fundamentalmente en los sectores jóvenes este hecho es como un parapeto donde te agarrás y decís tenemos algo para festejar algo que podemos algo positivo esto me parece que es lo que está pasando en estos días bueno Carlos gracias por habernos acompañado le mando un abrazo no sé si de acá a fin de año por ahí te volvemos a molestar y si no te deseamos lo mejor para las fiestas igualmente Mario si no volvemos a hablar abrazo grande y esperemos que el 23 sea un poquito mejor que el 22 bueno igualmente gracias Carlitos abrazo grande gracias por todo gracias por habernos acompañado todo el año ahí está Carlos Germano analista político 20 47 nos acompañaron auspicio comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días mentrogas damos calor escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gobu.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich XXVI de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien 20.49 minutos en la República 23 grados 4 décima la temperatura está en línea y tiene la diferencia en atendernos el abogado provisionalista el doctor Adrián Trocola Adrián Mario Nazinovich saluda gracias por atendernos y bienvenido después de una entrada en boxes que tuviste ¿Cómo estás Mario? Bien, bien tuve que uno de los afectados por COVID para que entienda el resto del mundo ¿Cómo estás Mario? Bien, bien, bien bueno decime desde el punto de vista provisional ¿Cómo está terminando el año judicial? Mira, lamentablemente mal judicialmente la corte siempre elige estiempista como ella misma dice y elige no afectar procesos electorales o una economía golpeada con fallos importantes pero desde el punto de vista técnico todos los especialistas estamos esperando que resuelvan algo que se trató por todas las cámaras o casi todas las cámaras del interior la cámara federal y como siempre decimos de la de la Cava de la Ciudad de Buenos Aires es la que ha dicho que no pero el resto las cámaras en general han tenido posturas disímiles sobre la movilidad que correspondía darle en los últimos años a los juzgados y se dio otra cosa digo disímiles porque algunos tomaron un periodo sí otros no hay diferencias si corresponde el retroactivo si corresponde la suspensión que se dio en el año 2020 por decreto en general todas favorables algunas más favorables que otras y sobre esto tiene que sentar jurisprudencia la corte el año se termina casi seguramente sin un dictamen de la corte en este sentido pero estamos esperando de alguna manera un nuevo Badaro recordemos que en Badaro durante seis años se dieron aumentos por decreto y estos fueron considerados por la corte suprema de justicia de la nación como insuficientes para la movilidad de los juzgados la verdad es que todo el mundo ha considerado de alguna manera insuficiente estos aumentos de los últimos cinco o seis años que Macri cambiara la ley hasta ahora que tuvo una suspensión y luego una nueva ley y lo más evidente quizás es lo administrativo cuando sale por 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 decreto ahora hace alrededor de un mes en realidad el anuncio fue hace un mes y el decreto un poco después que el gobierno reconoce que la movilidad de las colaciones ha sido insuficiente y entonces dio un bono por otros tres meses ya veníamos con tres meses de este año otros tres meses más seis meses seguidos diciendo que el haber mínimo no alcanza esto es lo que dicen los los decretos del poder ejecutivo la comparación con el INDEC dice que el jubilado que cobra el haber mínimo es pobre claramente pobre o sea a confesión de parte relevo de pruebas un argumento bueno eso es lo que yo suelo escribir en las demandas todavía no no logro que los jueces de la capital las respondan perdón jueces de cámara en primera instancia hay cuatro juzgados que dan alguna forma de movilidad yo entiendo un poco tibia para mi gusto porque solucionar un un periodo o un o un problema de un decreto no significa solucionar la historia del jubilado o el haber actual del jubilado y la verdad es que el último decreto del poder ejecutivo como decías vos a confesión de parte lo que lo que confiesa es que la movilidad ha sido insuficiente para cubrir la inflación y que la inflación es la medida con la cual debería moverse con alguna traza tampoco podemos pedir un sistema perfecto pero pero con alguna demora esto entendemos que que además no ha habido un análisis de lo que sucede con los activos con los con los convenios colectivos de trabajo que si de alguna manera algunos más otros menos digamos algunos han llegado y otros no a cubrir la inflación pero siempre con sumas no remunerativas esto significa que los índices salariales a ver cualquiera de los acuerdos por paritarias que quieras elegir vas a encontrar que te dan o un pago extra o un bono para no sumar al salario achatar la pirámide salarial la pirámide previsional y no asumirlo como ingreso permanente claro exactamente esa es la consecuencia de de esto y algo que creo que hablamos en algún momento es la primera vez en 30 años 30 y pico de años que volvemos a una práctica que me parece nefasta peligrosa y que que no se había vuelto a ver en mucho mucho tiempo que es tener dos saberes mínimos vos tenés un haber mínimo legal y tenés un haber mínimo que tiene un plus que tiene este bono este bono insisto seis meses corridos con bono este año además tuvo otros tres meses donde se pagaron bonos y además en en diciembre aquellos que tuvieran PAMI también tienen un plus esto significa vos tenés un haber mínimo eh que da 50 pero según el 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 ministro de economía nadie va a cobrar menos 60 no es tan así porque si vos cobras dos saberes mínimo si cobras digo si tenés una pensión en una jubilación este si cobras este menos de 60 por cada uno y si vos tenías hace cinco años dos saberes mínimos era lo que vos cobraba de jubilación a vos no te toca ningún plus y entonces no cobras dos saberes mínimos cobras dos saberes mínimos venimos de 50 no de dos de 60 y con suerte entonces eh se ha echado la pirámide como decís vos y y esto es lo que necesita una respuesta judicial rápida a propósito del apero vos mencionaste justamente también el cambio de el salto de fórmula del 17 al 18 este la pregunta es esta eh si se hubiese seguido aplicando esa fórmula de las 14 toneladas de piedra estarían mejor los jubilados estarían mejor estarían mejor por principalmente por la suspensión de de 2020 los de la mínima estarían cobrando apenas unos puntos más muy poquito pero los de haberes más altos estarían cobrando un 10 no te diría que un 12% más igual estarían atrasados lo grave de esa fórmula lo malo que tenía esa fórmula yo personalmente la critiqué mucho pero los técnicos la criticaban mucho en una cuestión fundamental que era que el atraso entre la medición y el pago era muy importante entonces yo medía junio y te lo pagaba en diciembre entonces esto daba 6 meses de atraso no importa que valor tomes con la inflación que vos tenés hoy en 6 meses estás hablando de 40 45% de diferencia entre que lo migo y te lo pago y esa brecha habría que acortarla mucho yo soy de los que opinan que lo que había que hacer era corregir esa ley mantener un esquema similar al que había pero acortarle esa brecha es decir pagar dos aumentos juntos dos trimestres en un solo aumento con eso corregir acortar la brecha y si bien hubieran seguido atrasados se hubiera por lo menos acercado a cumplir la promesa del actual presidente cuando era presidente electo que dijo que le iba a subir de un día para el otro los jubilados el 20% bajando las ley kick no me voy a poner a hablar de economía las ley kick porque no es mi materia las ley kick no bajaron pero los jubilados no le subieron la última para cerrar dijiste que hay algunos jugados del interior que están fallando jugados locales también algunos hay fallos que confirma cámara y lances para pagar sigue con movimiento paquidérmico es raro porque cuando vos tenés haberes bajos ANSES te puede llegar a liquidar la la sentencia en seis ocho meses ahora y cuando vos tenés un haber medio esto significa que te aportaste más tiempo no salario necesariamente más alto sino más tiempo tiene influye muchísimo el tiempo de trabajo no te lo paga y no te lo paga por años por años estamos hablando de dos años de atraso a mí lo que más me preocupa no es el tiempo de demora que es terrible porque si hay algo que no tienen los jubilados es tiempo sino que además paga muy mal Mario me cuesta a veces dar ejemplos pero te doy un porcentaje así no digo números de las liquidaciones de este año incluida diciembre porque lo cerré hace unos pocos días ayer se empezó a pagar el mensual de diciembre o sea las sentencias que se pagaban a partir de diciembre este año todas las sentencias que revisé y tenía que pagar 100 pesos pagó 51 sobre unas 450 sentencias que revisé este año puestas al pago por ANSES digo no es un número completamente representativo es un número de hecho bastante chico si mirás el total de sentencias del uno por mil pero no el uno por ciento pero de ese uno por ciento lo que yo veo es que pagaron en números redondos la mitad de lo que tenían que pagar esto significa que si vos tenías que pagar dos millones te pagaron uno y eso es muy difícil de recuperar bueno Adrián te agradezco mucho estos minutos para con nosotros que nos hayas acompañado me alegro que te hayas recuperado bueno y seguramente te estaremos molestando antes del fin de año y si no es así te deseo lo mejor para el próximo año y seguiremos obviamente en contacto te mando un fuerte abrazo un abrazo para ustedes gracias bueno gracias ahí estaba Dian Trócoli abogado previsionalista y con los mejores deseos para el domingo nos estamos yendo gracias por habernos acompañado nos encontramos como siempre todos los jueves aquí en el Comedios AM 1220 en una nueva edición de nuestro programa La Bisagra que pasen muy buena semana e insisto con los mejores deseos para el próximo domingo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!